¡Ajá! ¡Escuchá! ¡Ah, sí! Yo no uso handy, ni celular Traigo un tacto nuevo, pa' comunicar El ritmo que traigo, te pondré a gozar Y pa' que lo toque, te pondré a bailar Así, 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 así ¡Y eso! ¡Baila, baila! Señores, yo tengo un tío, yo tengo un tío, la CD10 Señores, yo tengo un tío, yo tengo un tío que son aquí Señores, yo tengo un tío, yo tengo un tío, la C de 10 Señores, yo tengo un tío, yo tengo un tío que es una K Ellas quieren a Gregorio, es el nombre de mi tío Tiene facha, mucha facha, muy picante, muy picante Bailando la descoza, en la meguante, la chichi Mi tío la rompe toda, es un verdadero K No sé si te gusta así, no sé si te gusta así Mi tío es un latín, mi tío es un latín Sigue, 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 sigue Bailando, bailando, bailando Todos, en casa, bailando, bailando Ahí va A noche después del baile me explicó mi nera Susana Y yo tomar un café, y yo beber una cubana Después de pasar el rato, caminamos luz para el parque Le dije, heredita mía, que linda noche, yo quiero amarte Ella vio mis intenciones, me dijo, no tengas que ser picante Que no vivos como vos, creo que ya son bastante No pasa que la ninga, con esa negra no quiero amarme No pasa que la ninga, decir que sí, que no aguanto más No pasa que la ninga, le pido un beso y quiere pegarme No pasa que la ninga, decir que sí, que no aguanto más No quiere amarme, no quiere amarme Negrita mía, no, no No quiere amarme, no quiere amarme No quiere amarme Le pido un beso y no, no, quiere besarme Ahora, eso Sí, sí 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 ¡Vamos! Un rato más pa' beber, que quiero seguir bailando Un rato más pa' beber, que quiero seguir gozando Un rato más pa' beber, que quiero seguir bailando Un rato más pa' beber, que quiero seguir bailando Un rato más pa' beber, que los chicos ya están tocando Un rato más pa' beber, que la fiesta ya está encendida Un rato más pa' beber Y un vasito de cervecita, otro vasito de cubanita Y un vasito de vinito, y un vasito de perrecito Chupa que chupato, chupa que chupo yo Y chupa que chupato, y chupa que chupo yo Y un vasito de cervecita, y otro vasito pa chupar ¡Ayá! 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 No acabes tu vida tomando licor Lo grande es la herida, demuestra valor Y a pasar el tiempo todo cambiará Ella su desprecio tendrá que pagar Oye, hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por esa malvada que ha pagado mal No tiene sentido, mejor olvidar Hice un amor, tiro de cruel manera Al olvido, horror y cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido, horror y cuenta nueva Hice un amor, tiro de cruel manera Al olvido, horror y cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido, horror y cuenta nueva ¡Ayá! Y si un amor, tiro de cruel manera Al olvido, horror y cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido, horror y cuenta nueva Y si un amor, tiro de cruel manera Al olvido, horror y cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido, horror y cuenta nueva Al olvido, horror y cuenta nueva ¡Bravo! ¡Vamos, que sigue! ¡Levanta esa palma! ¡Levanta esa palma! ¡Palma! 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 ¡Viva! ¡Sí! 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 Cuando pasas caminando Yo me hago el bollo Tu putera me enloquece No hay hombre igual Tu cintura descubierta Sos una diosa ¡Ay, María! Tu putera me va a matar Y la putera de María Me vuelve loco La putera de María La putera de María Cosita buena Sos una barbaridad ¡Bravo! 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 ¡Sí! Eso, vamos, vamos ¡Arriba Córdoba! ¡Dale! ¡Síguelo! ¡Ahí va! Otro recuerdo Éxito Será mañana el comienzo quizás Lo decidí y no te salgo a buscar Se pasa el tiempo y ya no aguanto más Y aunque te escapes te voy a encontrar Será mañana el comienzo quizás No te das cuenta te quiero arrabiar Se pasa el tiempo y ya no aguanto más Y aunque te escapes te voy a encontrar Porque mañana te voy a buscar Te voy a encontrar siempre mañana Porque mañana a tu lado estaré Entonces te amaré siempre mañana Porque mañana te voy a buscar Te voy a encontrar siempre mañana Porque mañana a tu lado estaré Entonces te amaré siempre mañana Porque mañana te voy a buscar Te voy a encontrar siempre mañana Porque mañana a tu lado estaré Entonces te amaré siempre mañana Porque mañana te voy a buscar Te voy a encontrar siempre mañana Porque mañana a tu lado estaré Entonces te amaré siempre mañana Música Vamos que seguimos cuarteteando Cuarteteando Vente Locos Hola Muchísimas gracias por la invitación Cuando era chico, cuando era chico Me contaron una historia que era linda, que era linda Y me hablaron de una chica que era humilde Que era triste, que era triste Que no cantaba, no bailaba, no reía Era aburrida, era aburrida Hasta que un día se escapó a una pista Bailó cuarteto, bailó cuarteto Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe que era cuartetera Pero nadie sabe que era cuartetera Ahí va Y lo baila Todo Ahí va ¡Hey! 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 ¡Sigue! Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe que era cuartetera Pero nadie sabe que era cuartetera Estoy enamorado Estoy enamorado ¡De ti amor! Y del cuarteto también ¡Ajá! Seguimos cuarteteando ¡Ajá! Ahí va el adicto criticar Cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol De bronca Y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber que soy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Y es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando lo ves a lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero mirarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llena mi corazón Al que me ayuda a vivir Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Y ya no te puedo amar Ay, yo que quiero morir Soy un adicto a ti 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 Vamos que sigo, 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 sigo Y esta noche, mi peor soltero Ahí vamos Quiero divorciarme para rechazar La vida de casado ya me está matando Mi suelo no me quiere, mis cuñados tampoco Que soy un desgraciado, comenta la gente Ay, con mi suerte, no hay cualquier cosa Y ya no me quiere, no sé qué hacer Señor abogado, lo quiero en divorcio Y se lo suplico Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Ahora casadito quiero divorciarme Me quedo soltero